Hola Neofito Friki les trae un vídeo de contenido sintético desde el audio a las imágenes que no son las originas y oficiales. Los Inbits son una raza alienígena en la serie de animación Robotech. Son los principales antagonistas en la tercera generación de la serie, conocida como, los maestros de Robotech, o, Genesis Climber Mospeada. Los Inbits son una forma de vida gobernada por una reina Inbit los que llegaron a la Tierra en específico. Otros usan Inorganics un tipo de tropas mecánicas. Los Inbits presentan una gran amenaza para los protagonistas de Robotech y desempeñan un papel crucial en la trama de la serie. Los Inbits, una especie extraterrestre ficticia, son parte integral de la trama de Robotech, específicamente en la sección Nueva Generación. Que es una adaptación del anime Genesis Climber Mospeada. Estos seres, similares a cangrejos bípedos e invertebrados, provienen de Optera, un planeta ahora inhabitable. Su hogar fue arrasado por los maestros Robotech en un intento de acaparar la flor de la vida, un elemento crucial para la evolución de los Inbits y una fuente de energía extremadamente potente. En respuesta a la devastación y la traición de aquellos que se presentaron como amigos, los pacíficos y agrícolas Inbits se militarizaron, iniciando un programa de manipulación genética que les permitió evolucionar hasta el punto de poder contraatacar. La furia desatada de los Inbits superó el poder de los maestros, y el imperio Robotech fue conquistado lentamente. Finalmente, los Inbits rastrearon las flores robadas hasta la tierra e invadieron, dando inicio a la tercera guerra Robotech. Los Inbits están gobernados por monarcas gemelos. Hace mucho tiempo, Rigi se modificó genéticamente para interactuar más fácilmente con el científico Thor, quien visitó su planeta para estudiar las flores de la vida. En ese entonces, los Inbits eran una especie de babosa gigante que vivía en esferas y carecía de tecnología mecánica. Para desgracia de los Inbits, su reina fue seducida por Thor, quien aprovechó su conocimiento del secreto de las flores antes de abandonarla a ella, y a los Inbits después de que ella usara el poder de la flor de la vida para adoptar una forma más humanoide. Rigi se está dedicada a la flor de la vida y su capacidad de transformarse. Aunque está dispuesta a participar en un conflicto casi despiadado a corto plazo, ve la evolución como un camino para superar la matanza a largo plazo, y aspira a alcanzar una etapa de evolución en la que los Inbits puedan recuperar la vida idílica que alguna vez tuvieron. La contraparte masculina de Rigi se conoce como regente. Menos interesado en la evolución que su exesposa, el regente también está físicamente subdesarrollado más allá de la etapa natural de existencia bípeda que era la forma original de los Inbits. Su camino no es de transformación sino de aniquilación, y vincula la traición personal de la seducción del Rigi con la defoliación. Desde entonces se ha dedicado a la destrucción de la raza de los maestros. Usando principalmente inorgánicos, es decir, tropas robóticas, aplastaron al mundo natal de los maestros Robotech, quienes no estaban presentes. El regente Inbid continuó obstinadamente ocupando Optera hasta su muerte en batalla con la fuerza expedicionaria Robotech, traicionado por el humano Thomas Riley Edwards, un líder de la expedición pionera, y el principal antagonista de la guerra civil Rez, que colaboró con él justo cuando luchaba cuerpo a cuerpo con el general Centraer y Breitai, con quien ya tenía una mala historia. Rezes revelaría siniestramente que los Inbits habían ido previamente de otro mundo natal antes de Optera para escapar de los hijos de la sombra. Los Aydonites, que parecían una raza cibernética pacífica y dispuesta a ayudar a los humanos, pero en la crónica oscura se dieron cuenta de que cada arma, y otras tecnologías dadas por ellos a los humanos fueron de caballos de troya que les permiten destruir de un solo ataque a las naves humanas, ya que estos usan el poder de la flor de la vida. Cualquier raza que haga eso debe ser exterminada, ya que son una amenaza para sus deseos de conquista. Waltrip no completó los cómics de Sentinel, pero se sabe que los praxianos, una raza humanoide y femenina nativa del planeta Praxis ubicado dentro del grupo local, fueron reubicados en Optera. Durante la guerra global, Edwards se destacó como piloto de combate. Su rival más formidable fue Roy Fokker, con quien tuvo numerosos enfrentamientos aéreos. Sin embargo, hay discrepancia sobre si Fokker estaba consciente de la presencia de Edwards. Edwards prestó sus servicios en la base Alaska hasta el final de la primera guerra Robot Edge, donde encontró a su amada al borde de la muerte, Robot Edge, preludio de Shadow Chronicles, fantasmas del pasado. En 2012, los Centraedi lanzaron un ataque devastador contra la Tierra, aniquilando a la mayoría de la población y dejando solo pequeños focos de supervivencia, entre ellos la base Alaska, Macro Saga, Force of Arms, Reconstruction Blues. Edwards sobrevivió al ataque, aunque perdió la vista en un ojo. Lisa Hayes también fue una de las sobrevivientes. Rick ante el logrador rescatar a Lisa, pero no se percató de la presencia de Edwards ni de su amiga moribunda, quien murió en los brazos de Edwards. Este hecho llevó a Edwards a jurar venganza contra Rick y Lisa, Robot Edge, preludio de Shadow Chronicles, fantasmas del pasado, Robot Edge 2, de Sentinels. Edwards trazó un plan para derrocar a Rick, Robot Edge 2, los Sentinelas. Al inicio de la misión, Edwards fue nombrado líder del grupo Veritech. Aunque parecía leal en ese momento, en secreto conspiraba para derribar a Rick. Poco antes del lanzamiento y la boda de Rick, Edwards le dijo a Rick que exigía respeto, y que cualquier duda sobre él debería ser expresada directamente a él. Rick quedó sorprendido, ya que nunca antes había escuchado a Edwards hablar de esa manera, Robot Edge 2, los Sentinelas. El ataque traicionero de Edwards causó muchas pérdidas, incluyendo la del hijo no nacido de Rick, y el daño a las piernas de Lisa Geis. Finalmente, Edwards fue encontrado en Optera, donde dominó a los pocos Invid que quedaban con vida y los forzó a una batalla perdida. En un giro inesperado de los acontecimientos, Edwards se fusionó con la computadora orgánica de los Invid, transformándose en un monstruo. En octubre de 2030, la Rígis detecta la dispersión de esporas de la flor de la vida en la Tierra. Ante la incertidumbre de la situación, la Rígis organiza una misión de reconocimiento discreta antes de lanzar una invasión total. El 14 de marzo de 2031, las autoridades terrestres perciben una invasión inminente, y ordenan la evacuación de las principales ciudades, incluyendo Nueva York y Denver. El 15 de marzo de 2031 marca el inicio de la Tercera Guerra Robotech con la llegada de los Invid a la Tierra, un suceso que posteriormente se conocerá como la invasión Invid. Las fuerzas terrestres son rápidamente derrotadas. Muchos de los principales centros de población son destruidos, mientras que otros son simplemente abandonados. Comienza la ocupación Invid. Algunas tropas de la red, enviadas en oleadas para asistir en la guerra contra los maestros Robotech, logran escapar a la Luna en transbordadores de largo alcance. Sin embargo, las tropas estacionadas en la Tierra, y en la Luna no pueden establecer contacto con el cuartel general de la red en el espacio profundo. Al perderse el contacto con la Tierra, se aceleran los preparativos para enviar refuerzos. En julio de 2031, los Invid derrotan completamente a los últimos soldados en servicio de la Cruz del Sur. Los Invid controlan la Tierra, pero sus fuerzas principales están concentradas en Norteamérica. En septiembre de 2031, las flotas de la Fuerza Expedicionaria destinadas a reforzar la Tierra llegan. Sin embargo, al enterarse de que la Tierra ha sido ocupada por una fuerza enemiga, son reasignadas para servir como bases de ataque avanzadas. Las fuerzas expedicionarias retornantes invaden la Tierra mientras los Invid aún están consolidando su posición en Norteamérica, y se establecen varios bastiones en la Tierra y en la Luna. La fuerza típica de una base es de aproximadamente 2.000 cazas Varitech, 6.000 Cyclones de infantería, y un número apropiado de personal de apoyo, y naves de transporte naval y sus tripulaciones, totalizando más de 20.000 hombres por base. La base en América del Sur, conocida como el Punto K, es seleccionada por la élite de la Fuerza Expedicionaria. El Punto K informa a las fuerzas expedicionarias que los Invid controlan la Tierra, y que el Coronel Golf ha sobrevivido a la invasión, y ha estado ayudando al movimiento de resistencia. Los Invid son reacios a tomar estas bases, mientras que las tropas de las fuerzas expedicionarias están esperando más refuerzos desde el comando antes de lanzar una ofensiva contra los Invid. Esta espera crea numerosos enclaves semilibres en todo el mundo donde los Invid, y las fuerzas expedicionarias simplemente se evitan mutuamente. En 2032, los Invid desarrollan relaciones con comunidades humanas en las áreas ocupadas. En Norteamérica, los Invid mantienen un control estricto, presidiendo las ciudades mayores como Nueva York, y vigilando de cerca las emisiones de protocultura. En regiones alejadas del Punto Riflex, los Invid presionan a las comunidades para que se rindan y colaboren. A las áreas que acceden, se les proporcionan suministros y fuentes de energía, y estas regiones mantienen y desarrollan economías prósperas. Aquellas que se resisten, son empobrecidas y sometidas a represalias por parte de los Invid por el uso no autorizado de protocultura en esa área. En 2033, la República Norristoun en América del Sur es establecida por una fuerza de élite compuesta por ex soldados de la red. Temiendo ataques de los Invid, Norristoun finalmente entrega sus mechas y colabora a cambio de seguridad, y un contrato para distribuir protocultura en el área. Como resultado, la región prospera. Los conocimientos musicales de RG y IBER son transferidos a la biocomputadora asignada al área VDP. Los enclaves de la red, como el .K, establecen relaciones de intercambio con las poblaciones humanas circundantes, quienes les proporcionan alimentos a cambio de protección. En América del Sur, los soldados agotados de luchar, pero que no quieren rendirse ante los Invid, se unen para protección mutua. Como los soldados ya no atacan a los Invid, estos en su mayoría los ignoran. Con una creciente reputación de seguridad, muchos soldados y civiles emigran a Soldier Town, donde comienzan a formar familias. En 2034, la supervivencia de Wolf a la invasión Invid, y su lucha subsiguiente se muestran en una película retrospectiva de la carrera de Wolf al personal de apoyo, y sus dependientes en todas las instalaciones de la red en el espacio profundo. Poco después, se pierde el contacto con Wolf, y se le da por muerto. El 15 de septiembre de 2038, una flota de la Fuerza Expedicionaria lanza un ataque contra Punto Reflex en una operación conocida como la misión de reclamación de la Tierra. El ataque contra el Punto Reflex fracasa estrepitosamente, y la resistencia sufre fuertes bajas. El teniente Lancer Belmont se estrella en la Tierra, y es rescatado de los colaboradores Invid por Carla, quien lo cuida hasta su recuperación. En 2039, los Invid inician una represión general sobre la resistencia, y los militares en los territorios que controlan, y ejercen mayor presión sobre sus aliados humanos para que hagan lo mismo. Numerosas ciudades cumplen y establecen trampas donde los soldados activos, y los luchadores de la resistencia son entregados a los Invid. Los Invid atacan soldierto aún con una pequeña fuerza, y son derrotados después de infligir grandes bajas a la ciudadanía. El coronel Wolf, reconociendo que el siguiente ataque destruirá la ciudad, y su considerable número de familias y niños, acuerda entregar discretamente a los Invid a los soldados que aún desean luchar, a cambio de que los Invid ignoren la ciudad, y su ministro de protocultura. En mayo de 2040, Lancer pone a Carla en un tren hacia México, y se une a los restos de resistencia en las Américas. Viajando bajo la apariencia de una cantante femenina, Yellow Dancer, Lancer viaja por Norteamérica como un mensajero para la muy debilitada red de resistencia. La música de Yellow Dancer se convierte en un éxito instantáneo, con la promesa de esperanza, y con un mensaje de resistencia ligeramente subversivo. Las grabaciones de Yellow Dancer se extienden a través de las Américas. En septiembre de 2041, Lancer viaja a América del Sur en una misión para la resistencia. Los Invid completan la conversión de una serie de fortalezas en México, con el fin de cortar el acceso entre América Central y del Norte. Lancer queda atrapado en América del Sur, y cambia casi por completo la personalidad de Yellow Dancer. En noviembre de 2041, un ex soldado conocido como Lunk, mientras revisa las pertenencias de su amigo fallecido, encuentra un libro y una nota de su amigo Neider, quien murió durante la invasión en Viz. La nota expresa el deseo de Neider de que el libro sea entregado a su padre Alfred, residente de una pequeña villa en América del Sur. En septiembre de 2042, la primera flota de la división Marte llega a la Tierra para liderar un asalto con el objetivo de liberarla. Sin embargo, la flota es interceptada antes de que sus tropas puedan iniciar su inserción atmosférica, y es rápidamente destruida por los Invid. En noviembre de 2042, los combatientes de la resistencia bajo el mando del teniente y comandante Scott Bernard, piloto de la división Marte, logran asaltar un depósito de protocultura en Orristown, la capital de una próspera república en América del Sur. La élite de la ex fuerza expedicionaria había asegurado la paz, y la prosperidad al rendirse y colaborar con los Invid. Las bombas colocadas por los combatientes de la resistencia son desactivadas, pero el robo provoca que el gobierno de Norristown pierda credibilidad y favor con los Invid. En febrero de 2043, el coronel Jonathan Wolff muere al romper su acuerdo con los Invid. Poco después, los Invid atacan y destruyen soldierto aún. En marzo de 2043, disturbios geológicos destruyen un pozo Genesis Invid en América del Sur, justo cuando la Rígis decide adoptar la forma humana como el modelo para la transmutación pendiente de su raza. Los Invid reúnen una fuerza masiva para atacar y destruir el punto K, así como los pueblos cercanos que lo habían mantenido abastecido con alimentos y otros bienes. En abril de 2043, la simulagente Invid, Ariel, es transmutada e insertada cerca de las ruinas del punto K su despliegue falla, ya que pierde su memoria al aterrizar, y los intentos de la Rígis por comunicarse con ella son infrutuosos. Ariel es descubierta por el grupo del teniente comandante Scott Bernard, y la llevan con ellos como una víctima de amnesia. En julio de 2043, la princesa Invid será y el príncipe Khor son transmutados, y se les asigna la tarea de rastrear y destruir los grupos de resistencia. En octubre de 2043, un destructor arruinado de la fuerza expedicionaria, con una tripulación envejecida, destruye una torre de transmisión clave en el oeste americano, en un ataque suicida. En enero de 2044, el generador geotérmico que alimentaba a Denver, que había estado atrapada durante una década de intensa nieve y hielo, es destruido por el teniente comandante Scott Bernard en un intento por escapar de un asalto Invid. La burbuja de la ciudad creada por el calor del generador también es destruida. En mayo de 2044, Khor inicia un violento genocido en la ciudad de Nueva York en contra de la orden directa de Sera. Los combatientes de la resistencia en la ciudad asaltan el depósito de protocultura ubicado en el Carnegie Hall para destruir la Colmena Invid local, y el ataque de Khor es suspendido. En julio de 2044, un gran número de tropas terrestres de la flota, y de las fuerzas de la resistencia se reúnen cerca de Punto Riflex para un asalto general. El 2 de julio de 2044, la flota principal de la Fuerza Expedicionaria regresa a la Tierra. La flota se reúne en Aluce, en el lado oculto de la Luna, y espera la llegada de la nave insignia, el SDF-3, que falla en transposicionarse con el grupo principal. El SDF-4 asume el mando en ausencia del almirante Hunter. El 18 de julio de 2044, se lleva a cabo el ataque final al Punto Riflex. La Fuerza Expedicionaria sufre grandes pérdidas, y lanza un ataque al Punto Riflex con cazas shadow. La coalición de luchadores de la resistencia liderada por el teniente comandante Scott Bernardes recibida por la Riggis, a petición de Sera y Ariel. Cuando la Riggis se da cuenta de que la continuación de la batalla resultaría en la destrucción de ambas razas, prepara su partida hacia un lugar desconocido. El príncipe Invid Kormuer en combate a manos de Scott Bernard. Por temor a que la última misión de reclamación de la Tierra pueda terminar en fracaso, el SDF-4 ordena el uso de los misiles Neutron S para erradicar toda vida en la superficie de la Tierra. La resistencia y los Invid unen fuerzas para detener el asalto de la Fuerza Expedicionaria al Punto Riflex, dando tiempo a la Riggis para marcharse. Los Invid se retiran bajo el mando de la Riggis. Durante su partida, los Invid destruyen los misiles Neutron S, y la mayor parte de la flota de la Fuerza Expedicionaria. El 24 de julio de 2044, Yellow Dancer realiza un concierto cerca de las ruinas del Punto Riflex para celebrar el fin de la Tercera Guerra Robotech. Durante el concierto, Lance revela su identidad ante un público sorprendido. El teniente comandante Scott Bernard abandona la Tierra para reunirse con los restos de la Fuerza Expedicionaria Analuce. En agosto de 2044, comienza la operación para localizar al desaparecido SDF-13 y al Almirante Hunter. El regente es un Invid masculino que sirvió como contraparte de la Regis y gobernó la mitad de su raza. Se formó como una figura separada pero igual, y toda la raza Invid evolucionó hasta adoptar una forma parcialmente humanoide. La Regis, sin embargo, mantuvo una forma más humana, mientras que el regente apareció como una versión mucho más grande del Invid recién evolucionado. La civilización Invid vivió una existencia pacífica emulando a los tiroleanos en esta era, ya que el regente sostenía que Thor no era el ser que habían esperado, aunque la Regis no estaba de acuerdo. Finalmente, Regis sintió la llegada de Thor, y deseó encontrarse con él una vez más. Sin embargo, había llegado bajo las órdenes de los maestros Robotech para robar toda la flor de la vida de Otera con su Centraedi, lo que vio al mundo entero defoliado durante la cosecha con la muerte de muchos Invid. El regente y Regis llevaron a sus hijos a su colmena Invid para refugiarse donde Regis telepáticamente causó dolor a Thor por su traición. Thor, como resultado, detuvo a los recolectores y dejó solo una pequeña cantidad de flores de la vida en el planeta con un regente enojado y una Regis consumidos por la venganza. Así, una vez más, los Invid se transformaron en una raza que no estaba empeñada en vengarse de Thor y su gente. Desarrolló mechas mecánicas conocidas como inorgánicos y atacó al Imperio Tiroliano, donde fue devastado. Thor murió durante estos ataques y envió su fortaleza de batalla con la única matriz de protocultura superviviente en rumbo a un mundo desconocido. Los planetas del grupo local que formaban parte del Imperio Robotech Masters fueron deconquistados paulatinamente uno a uno. Así, mundos como Carbarra, Sferis, Aydon IV, Braxus, Garuda y Periton eran todos parte del nuevo Imperio Invid. Los ahora debilitados maestros Robotech cayeron gradualmente, y finalmente abandonaron su mundo natal de Tirol hacia la matriz de protocultura en la Tierra. En este tiempo, el regente asaltó el ahora indefenso mundo natal tiroliano donde pretendía encontrar la flor de la vida mientras ejecutaba su venganza contra la población civil. Tirol quedó en ruinas, aunque Regis sintió que era un esfuerzo inútil, y mostró su desdenacia a su contraparte masculina. Sin embargo, el regente estaba convencido de que la flor de la vida aún residía en el planeta, y dejó una guarnición bajo el mando de Opsin junto con un cerebro Invid para rastrear cualquier indicio de su fuente de alimento. Posteriormente abandonó el planeta para regresar a Obtera y a su principal hogar, Haif. Además, envió a su científico Tesla a recolectar especímenes sensibles del grupo local que serían entregados a Regis para sus experimentos. A pesar de su conquista del Imperio Tiroliano, el regente se enfrentó a una nueva oposición con la repentina llegada de humanos de la fuerza expedicionaria Robotech. Además, los esclavos a bordo del Farrago también se rebelaron, y formaron una alianza informal llamada Centinelas que estaban decididos a liberar sus mundos natales. Así, se aliaron con la red para liberar sus planetas uno a uno mientras el regente luchaba por combatir esta nueva amenaza a su dominio. Esta vez se liberó a personas como Carbarra, pero el regente recibió información encubierta del general Red que traicionó a Rick Hunter por sus propias ambiciones. Así, los centinelas fueron emboscados en praxis, y abandonados cuando el planeta estaba a punto de explotar, lograron escapar. El regente también se reunió con la red para mantener conversaciones diplomáticas, aunque envió un clon de sí mismo en su lugar para no arriesgar su propio bienestar. Este clon, cultivado a partir de un huevo in vida especial, se reunió en conversaciones con el general Edwards donde fue asesinado en secreto por Tesla, quien ahora albergaba sus propias ambiciones. El regente ahora era consciente de la traición de Tesla, y dio la orden de despedir a su antiguo sirviente. Los centinelas atacaron Garuda donde lograron liberar el planeta, pero no antes de que Rem fuera capturado. El teroliano fue enviado al Aydon IV por el regente ya que su esposa estaba en el planeta, y tenía la intención de darle una lección ya que Rem se parecía a Thor. Cuando llegó el regente, se enteró de que Reges había abandonado el espacio conocido hacia un planeta desconocido con su mitad de los Invis. También se enteró de que Rem era en realidad un clon de Thor e intentó localizar la matriz de protocultura, pero fracasó. En ese momento, los centinelas intentaron liberar el planeta, pero su red de defensa altamente avanzada impidió que se instigara cualquier forma de violencia en el mundo. Como tal, los Invis lo ocuparon pero sin fuerza, y el regente fue asesorado por Boa de los Aydonitas. Los acontecimientos se salieron de control cuando los praxianos cautivos se revelaron en sus corrales de esclavos, y Yanisem reprogramó el sistema de defensa, que ahora ignoraba a los centinelas. Por lo tanto, los Invis sufrieron terriblemente en el planeta cuando sus fuerzas tomaron represalias después de ser atacados solo para ser destruidos por los sistemas de defensa planetarios. Durante este tiempo, Sarna, la hija de Boa, fue asesinada y los Aydonitas se volvieron abiertamente contra los Invis al manifestar una poderosa imagen de Thor que destruyó al portador del regente. El regente derrotado se retiró a su nave insignia Invis y partió de regreso a Optera enfurecido. Finalmente decidió desatar a los destructores de la peste negra que fueron enviados para traer una terrible venganza contra sus enemigos. En algún momento, un grupo de trabajo de Carvarras se infiltró en Optera e intentó asesinar al regente solo para morir en el proceso y matar solo a un clon. Además, el general Edwards fue descubierto como un traidor a la red, y se puso en contacto con el regente para solicitar su ayuda. El regente, sin embargo, le dijo que reactivara el cerebro Invis en Tyrol, lo que despertaría a los inorgánicos caídos que le permitieron a Edwards escapar del planeta. El regente participó en la batalla de Optera, donde su nave fue asaltada por la red. Utilizó su mecha Invis o Overlord para enfrentarse a Breitai, que estaba en un interceptor bioroid. Ambos murieron cuando el general Edwards, traicionando a su supuesto aliado, disparó un cañón sincronizado en su ubicación. Esto permitió a Edwards tomar el control total del ejército del regente, Robotech, preludio a las crónicas de las sombras. Los cómics de Walltrip terminaron en el libro 4 y, por lo tanto, los arcos futuros solo se detallaron en el cómic Sentinels Timeline en el que el regente habría muerto en Optera en un mecha especial en combate personal contra Breitai, y su posición habría sido asumida por el general Edwards. La única representación visual del regente proviene de la serie cancelada Robotech 2, de Sentinels. La mayoría de las apariciones de los personajes provienen de los formatos de cómic donde se muestra que el regente está constantemente molesto con su esposa. Además, a menudo expresa elementos de infidelidad hacia rejes cuando acusa su asunto con Thor de ser la causa fundamental de la pérdida de la flor de la vida. Por el contrario, ve al regente como un ser nevolucionado que solo se preocupa por la conquista en lugar de buscar la iluminación a través de la evolución. Por encima de los maestros Robotech, el regente ha mostrado una ira considerablemente fuerte hacia Thor en los cómics, especialmente cuando se encuentra con Rem. Robotech R3, que contenía notas de fondo para el personaje, afirma que el regente era originalmente un líder complaciente de los Invid, pero la pérdida de la protocultura, y la flor de la vida lo ha convertido en un individuo malvado progresivo. Como resultado, se obsesionó con la erradicación de los maestros Robotech, y la destrucción de su civilización por el robot de la flor de la vida mientras se dedicaba a la conquista del cosmos. Las notas decían que ve a los Invid como sus hijos y, por lo tanto, no le gusta dejarlos atrás, lo que lo llevó a desarrollar los inorgánicos que estaban controlados por una computadora viviente vinculada a la propia conciencia del regente. La relación entre el regente y la reje se describe como polos opuestos entre sí, con su esposa buscando el destino final de los Invid mientras él mismo desea forjar su propio destino a través de la guerra y la conquista. Rígis es el líder supremo de la civilización Invid. En términos primitivos, humanos, es un ser cercano a la madre de toda la especie Invid. Lleva a parte de sus hijos que no han sido influenciados por el odio del regente, en búsqueda de la tierra por el espacio, lugar donde Thor ha enviado la matriz de protocultura, con las únicas semillas de la flor de la vida fértiles, sin las cuales los Invid morirían. Esta travesía, la realiza guiada por la información extraída de la conciencia en Aidon IV, y en la búsqueda del camino a la evolución final de todo su pueblo, y la supremacía de esta otras razas. Incitada por la preocupación por asegurar la supervivencia de su pueblo a cualquier costo, es por lo que estudia las formas de vida de la tierra para encontrar aquella más adaptable y capaz de sobrevivir en cualquier ambiente, mediante los pozos del liénesis y la inserción al ambiente de la tierra. Tras este estudio determina que la forma final que les conducirá al éxito evolutivo, y los sacara de los peligros que representan otras especies, es la forma humanoide. La Rigi sin vida ha rechazado la coexistencia de la especie humana con la Invid, después de observar que el mal de los antiguos Robotech ha influenciado fuertemente e irrevocablemente a la raza humana que prefiere la extinción total de su mundo natal, y de ellos mismos a la sumisión y convivencia con otra especie. Finalmente, abandona la tierra al descubrir que la humanidad ha cometido el terrible error de alinearse por sí misma con los hijos de las sombras, causantes de la destrucción de Optera, y enemigos de aquellos que utilizan la protocultura, y de que los humanos utilizarán la misma arma, que destruyó su planeta natal, contra la tierra y su misma gente. El odio solo puede generar más odio y eso no es lo que buscamos. Rigi sin vid. Ariel, también conocida como Marlene, es una Invid convertida a forma humana para obtener información del grupo de resistencia dirigido por Scott Bernard. Durante el viaje hacia la población humana ella pierde la memoria y no recuerda nada, ni siquiera su origen. El grupo de resistencia la encuentra después de un ataque Invid en estado de shock, y sin poder hablar por lo que Scott, Ran, Lancer, Rock y los demás la adoptan en su familia improvisada. Scott, ante la anese de Ariel, la llama Marlene por su parecido con la ex prometida de Scott que falleció en el ataque de la división 21 de la base Marte en pos de recuperar el planeta tierra. En la crónica oscura hay cambios por ejemplo que ella es una princesa Invid, y tiene ciertos poderes sobre humanos core príncipe Invid, transformado en humanoide al mismo tiempo que será. Hermano de Ariel y será.Core es miembro masculino de la raza Invid que se desarrolló en la tierra en una forma más parecida a la humana.Después de su transmutación por su madre, la rejes, se convirtió en príncipe de los Invid con sus hermanos Sarah y Ariel son princesas. A diferencia de su hermana Sarah, Core se llenó de emociones como la rabia y la ira. Demostró rasgos crueles y sádicos en su defensa, no solo de su madre, pero la colmena Invid.Durante la batalla de Punto Riflex, la rejes coloca Corga a cargo de la defensa de Punto Riflex, y la destrucción de todos los que la amenazaban. Desarrolla un odio intenso hacia los humanos, proponiendo el genocidio de los mismos, y llega a desafiar las órdenes de la Riggis al comenzar el exterminio de la población de Nueva York. Sus actividades le llevaron a lograr un gran número de víctimas mortales en contra de las fuerzas de la resistencia humana y casi muertos de Scott Bernard. Sin embargo, Bernard regresó en un luchador beta, y logró matar a Corga en la batalla. Será princesa Invid. Una de los primeros Invid en ser transformados a la forma humana. Lidera un contingente de tropas Invid, y en un momento goberna la colmena Invid de Nueva York, pero se expone al contacto con humanos, específicamente Lancer, y comienza a cuestionar los motivos de su raza. Carece de la furia destructora de su hermano Cork. Con Cork, ella luchó contra los luchadores por la libertad del teniente Scott Bernard. Estando ahora en una forma humanoide, también fue expuesta a las emociones humanas. Al igual que su hermana Ariel, ella se enamoró de uno de los combatientes de la resistencia humana llamada Lancer, Lance Belmond. Juntos, convencieron a Invid Riggis que más guerra traería la destrucción de ambas, en última instancia, del lado de los seres humanos. Así, cuando la Riggis Invid y el resto de los Invid trascendieron sus formas corporales y salieron de la Tierra, tanto Seda y Ariel se quedaron atrás. Cenep fue un Invid que vivió durante la guerra de su pueblo contra los maestros Robotech. Durante la conquista de Tyrol, Cenep sirvió como comandante dentro de las legiones del regente. Sin embargo, el mundo natal tyroliano fue liberado por la fuerza expedicionaria Robotech. Desconociendo a estos nuevos invasores humanos, el regente decidió enviar a Cenep a investigar. Cenep, el comandante, sugirió tomar prestadas tropas y suministros de la guarnición de Carbarra antes de proceder, a lo que el regente accedió. Al mando de una nave insignia Invid, viajó al mundo natal de Carbarra donde sus fuerzas se encontraron con los Farrago. Creyendo que se trataba de la nave de Tesla, el Invid Brain no ordenó disparar, y Cenep finalmente murió cuando los Sentinels atacaron y destruyeron su nave. Sin líder, la flota Invid pronto fue destruida por los Sentinels. El debilitamiento de la guarnición de Carbarra por parte de Cenep permitió posteriormente la liberación de Carbarra. El Invid Trooper era el mecha terrestre estándar de las fuerzas Invid. El Invid Sock Trooper mejorado es esencialmente el mismo mecha, pero está más blindado y tiene dos cápsulas de plasma pesadas montadas sobre sus hombros. Utilizado principalmente en áreas que ya estaban bajo control Invid, el Trooper estándar no contenía ninguna arma ofensiva como su contraparte Sock Trooper, pero seguía siendo un oponente formidable y amenazador. Podría servir tanto en pacificación y control como en operaciones de combate. Como todos los mechas Invid más nuevos, el soldado Invid estándar tiene sensores de protocultura además de sensores ópticos y electromagnéticos. El soldado estándar tenía un blindaje relativamente ligero, y podía ser atacado con éxito incluso con cohetes montados en Cyclone y portátiles, aunque sus garras son bastante capaces de dañar y destruir seriamente un Alpha Fighter. Los Living Invid estaban encerrados dentro de la armadura, y actuaban como soldados de infantería y también desempeñaban funciones de no combatientes, como el mantenimiento de Invid Hive. En entornos urbanos, actuaban en una función policial y eran responsables tanto del control como de la aplicación de la ley como parte de sus funciones. Había al menos dos variaciones del tipo soldado con los ejecutores grises o negros comunes y el soldado rojo, más elitista. Los soldados rojos actuaron como una especie de guardia de élite, y comandante de campo dentro de los ejércitos del regente. Todos los soldados son pilotos Invid de etapa 4. Los pilotos son inteligentes y capaces de tomar decisiones independientes a diferencia de los inorgánicos. Además de hacer cumplir la voluntad del regente, los soldados también son utilizados como técnicos, cirujanos, directores de campos de esclavos y operadores del pofogenesis. Los soldados normalmente estaban armados con dos cañones láser en el antebrazo que les permitían participar en combates terrestres contra infantería o vehículos enemigos. Ambos brazos contienen láseres ocultos, un cañón láser está montado en el brazo derecho, un escudo en el izquierdo y montado en la parte posterior hay un pequeño generador de campo de fuerza. Los láseres ocultos para el antebrazo se fijan en una posición. El brazo debe apuntar al objetivo para apuntar. El cañón láser se puede quitar y colocar en la parte posterior, al igual que el escudo de energía. El cañón está situado a la izquierda del generador de campo, y el escudo de energía a la derecha. Los Invid eran capaces de reunir grandes, y aparentemente interminables cantidades de unidades de soldados que harán una fuerza a tener en cuenta en el campo de batalla. El punto más débil del soldado blindado es el ojo sensor situado en la parte delantera de la cabeza. Un impacto directo en este punto destruirá el mecha y probablemente también matará al piloto. Durante la guerra de los Invid contra los tirolianos, los ejecutores del regente jugaron un papel crucial en la conquista de Tirol, después de que los maestros Robotech abandonaron el planeta. El regente tenía la intención de conquistar el mundo, y encontrar cualquier rastro de la flor de la vida robada que Thor había utilizado para desarrollar no solo la ciencia de la robotecnología sino también la protocultura. Los ejecutores rojos saludaron al regente cuando abordó su nave insignia en la órbita de Tirol, y le informaron que los inorgánicos solo habían encontrado una resistencia simbólica, y no tenían señales de la flor de la vida. Uno de esos enforcer también recibió una huella de voz de rejes para dársela a su esposo, donde ella lo reprendió por su fracaso. Este soldado rojo escoltó al regente a sus habitaciones, donde le preguntaron si quería que convocaran a la regente, pero él se negó porque la invasión estaba a punto de comenzar, y deseaba que su esposa estuviera lejos de él. Después de la conquista del planeta, el regente fue convencido de capturar a varios tirolianos para interrogarlos como parte de una inquisición que él llevaría a cabo. Por lo tanto, una unidad de ataque móvil de enforcers rojos fue enviada desde el Inverland Carrier donde aplastaron la resistencia bioroid contra ellos, y aseguraron a los no combatientes en Tiresia para interrogarlos más a fondo. Después de no saber nada de la inquisición, el regente ordenó a su guarda enforcer que recompensara a los tiresianos, y dejó una granada que mató a los tirolianos cautivos. Los ejecutores rojos enfrentarían numerosas escaramuzas tanto con los fentinelas como con los humanos de la fuerza expedicionaria roboteca habían viajado al tirol. Nueva generación los soldados se convirtieron en el principal oponente durante la tercera guerra roboteca cuando los Invid conquistaron el planeta Tierra después del florecimiento de la flor de la vida. El mecha Invid Commander era un diseño de Invid Batloid para la metamorfosis recientemente creada del ADN humano e Invid. Fue pilotado únicamente por los Invid más importantes, sobre todo Serai Korg. El Invid Enforcer, o Gamo, era un mecha altamente evolucionado pilotado por un Invid. Actuó como una unidad de artillería con dos cañones de haz de partículas montados en los hombros. El mecha se encontró durante la ocupación de la Tierra. Dos mechas pilotados por Invid de alto rendimiento fueron transmutados en el príncipe barra princesa Invid Korgisera. Un Inforcer y el experimento Invid-Dastier se mataron entre sí, y este último se sacrificó para salvar a Roque Barclay. Los soldados pesados Invid fueron mechas utilizados por los Invid durante la invasión Invid de la Tierra. Estaban más fuertemente blindados que los soldados Invid normales y montaban dos cañones en el hombro. El Invid Overlord, también conocido como Gosamu, fue un mecha Invid variable utilizado en la Tercera Guerra Robot Edge. En 2043, el regente Invid tenía uno a bordo de su vehículo personal. Lo usó en la batalla contra Breetai, pero ambos murieron cuando el general Terry Edwards disparó contra su nave insignia con el cañón sincronizado. Preludio de las Crónicas de las Sombras. El Invid Scout Rojo Cereza era el mecha de reconocimiento aéreo barra espacial estándar de bajo nivel de los Invid. El piloto del Scout se sentaba en un baño de líquido nutritivo similar en color, y olor, a la propia sangre del piloto, y un impacto directo en el compartimento de la cabina normalmente causaba que brotara una mezcla de ambos fluidos. El Invida Soltspeder era un tipo de mecha Invid típicamente utilizado por la facción controlada por el regente. Presentaban a un soldado Invida su mando y rápidamente revoloteaban por las áreas, atacando a los enemigos. Envió una gran serie de estos al Tyrol durante su invasión, donde intentó encontrar la flor de la vida perdida. Robotech 2, los centinelas. La flota Invid era una fuerza que contaba con un número incontable de naves de guerra, posiblemente miles o incluso millones. La mayoría de las naves eran portadores Invid. Cada flota o grupo de naves de guerra estaba bajo el mando de un cerebro Invid o un comandante Invid, como Senep. El liderazgo de las flotas o escuadrones individuales recaía en una nave insignia Invid o un portaaviones de asalto escorpión. Esta funcionaba como una colmena en el espacio, comandando una legión de Invid. El regente comandaba su flota desde el supercarrier, una nave insignia Invid o un escorpión a solcarrier que era un 20% más grande que la norma. Se desconoce el número de naves de guerra que no eran portaaviones tipo concha, pero las fuerzas del regente tenían solo 200 portaaviones de asalto escorpión. Eran las fuerzas del regente las que poseían una variedad de naves de guerra, Otros tipos de naves de guerra en la flota Invid incluían las clases Pursuer y Red Moon. Cuando la red llegó al grupo local, la flota del regente se había reducido considerablemente, y solo quedaba un perseguidor en su flota. Cuando Riggis conquistó la tierra, su flota estaba formada exclusivamente por portaaviones tipo concha, a excepción de un Red Moon. El Invid Carrier era una clase de nave espacial operada por los Invid. Fue diseñado para transportar tantos mechas como fuera posible al campo de batalla. No tenía ningún sistema de armas ofensivas o defensivas, y dependía completamente de su carga de mechas para su protección. Aunque los scouts generalmente eran desplegados, otros tipos de mecha Invid eran capaces de ser transportados, pero en cantidades mucho menores. Los mechas estaban empaquetados uno encima del otro en una formación muy apretada y concisa. A pesar de esto, los portaaviones demostraron un gran éxito en operaciones contra la Fuerza Expedicionaria Robote ya que su cargamento de exploradores se usaba a menudo en ataques de embestida contra naves de guerra humanas. Esto significaba que un solo portaaviones podía lanzar eficazmente 450 misiles antibuque equivalentes en cuestión de segundos. El portaaviones estaba en desventaja hasta que liberó su mecha, lo que significó que los buques de guerra enemigos pudieron destruir grandes escuadrones de exploradores al destruir el barco antes de que abriera las escotillas de su bahía. El cerebro Invid, también conocido como computadora viviente, era una supercomputadora avanzada de base orgánica creada por los Invid para dirigir las operaciones de sus colmenas, así como de sus fuerzas militares. Sus habilidades les permitieron dirigir también las hordas de inorgánicos que fueron utilizados por el regente. Los brains a menudo aconsejaban a los comandantes Invid debido a sus avanzadas habilidades analíticas. A pesar de ser una computadora, los brains demostraron tener algún comportamiento de ser vivo, todos pusieron su propia supervivencia como su primera prioridad, uno dijo que encontraba repugnante ser desactivado, y uno juró venganza contra un Invid que había traicionado a su raza. Cerebros destacados. Un cerebro fue trasladado a Tyrol después de su conquista por el regente, y asistió a Opsim en la exploración del planeta para localizar la matriz de protocultura. Posteriormente, este cerebro dirigió sus fuerzas contra la fuerza expedicionaria Robot Edge, donde fue desactivado por el escuadrón fantasma Terry Edwards. Más tarde, el general Edward reactivaría el cerebro para despertar a los inorgánicos inactivos, y usarlos contra la red durante su insurrección. Otro cerebro estuvo presente en una nave insignia Invid, donde alertó al comandante Seneb cuando se encontraron con el zarrago. Sin embargo, antes de que pudieran responder, la nave insignia y su cerebro fueron destruidos por la nave Sentinels. Otro cerebro, considerado una de las versiones más primitivas, estaba estacionado en Carbarra, que era una sección del gran cerebro, y manejaba la guarnición que protegía el planeta. Inicialmente, respondió a la amenaza de los centinelas, pero bajó la guardia cuando Tesla afirmó que había traído prisioneros. Esto resultó ser un truco y los centinelas aprovecharon la oportunidad para lanzar una emboscada sorpresa en la que el cerebro prometió matar a Tesla solo para ser destruido durante la liberación de Carbarra. Un cerebro estuvo presente en Garuda cuando el mundo formaba parte del esfuerzo de liberación de los centinelas. Mientras los Invid estaban perdiendo, el cerebro decidió suicidarse exponiéndose a la atmósfera tóxica del planeta, lo que lo dejó con muerte cerebral. Las fuerzas de la red intentaron estudiarlo, pero el cerebro se había fusionado con el ecosistema planetario, lo que le permitió controlar mentalmente a todos aquellos que respiraban su atmósfera tóxica, lo que obligó a la red a destruirlo para liberar a su aliado Garudan. Un cerebro estaba ubicado en Optera, donde asesoró al regente sobre los eventos, y dirigió la defensa del mundo natal de los Invid cuando una fuerza de ataque de Carbarra llegó para asesinar al gobernante de los Invid. En el preludio a las crónicas de las sombras, el cerebro del general Edwards lo usó para tomar el control de las fuerzas Invid contra la red. Durante la batalla, Yannis M empujó a Edwards y a él al pozo Genesis, pero en lugar de morir, el general Edwards se fusionó con él en un ser híbrido hasta que lo mataron más tarde. La nave Insignia era una gran nave espacial desarrollada por los Invid, y utilizada como nave principal por el regente. En apariencia, era mucho más grande que los transportes de tropas, y tenía la forma de una estrella de mar. Según las dimensiones conocidas de los transportes de tropas y del SDF-3, los buques Insignia Invid tenían al menos una milla de largo. Una nave Insignia fue enviada a Tirol bajo el mando del comandante Senep, y dirigida por un cerebro Invid después de la pérdida de comunicaciones con la guarnición Invid en el planeta. Esta nave sería destruida por la tripulación del Zarago en un asalto sorpresa que vio la derrota de las fuerzas Invid. Otro buque Insignia fue utilizado por las fuerzas del regente en una emboscada a los centinelas en Praxis. Después de enfrentamientos con la fuerza expedicionaria Robot Edge, el regente creó un clon de sí mismo para ser utilizado como embajador ante los humanos. El regente real luego usaría el buque Insignia como su transporte que orbitó a Aydon IV, y partió después de que los sentinels lo derrotaran en ese mundo. Nunca se mostró a los buques Insignia Invid disparando contra objetivos ni desplegando plataformas de armas. Teniendo en cuenta que estaban involucrados en batallas, a veces estaban solo sin escolta de flota, y llevaban al regente o al comandante de la flota, es probable que también fueran buques de guerra, no solo barcos de mando. Por lo tanto, probablemente estaban equipados con armas de rayos de energía o pulsos, y o llevaban naves Invid más pequeñas, por ejemplo, portaaviones, y mechas. Estas naves no se presentan en el preludio de las Crónicas de las Sombras con una nueva nave, sino que aparentemente asumen su papel, es decir, el Invid Super Carrier. El Scorpion Assault Carrier fue una nave espacial empleada por el regente Invid durante su ataque a Tirol. Otros portaaviones de asalto Scorpion se observaron en flotas Invid que generalmente consistían en un buque insignia Invid, unos pocos portaaviones de asalto Scorpion y numerosos portaaviones Invid. Era un tipo de barco extremadamente poderoso y versátil. La clase tenía capacidad de espacio plegable y, por lo tanto, podía realizar saltos FTL, podía operar en la atmósfera y, con sus seis patas, tenía cierto grado de funcionalidad en el suelo. Los Scorpion Assault Carriers tenían dos cabezas con cañones láser en la boca, cada uno de los cuales podría dividir una nave espacial por la mitad con un rayo láser a una distancia de hasta 100.000 millas en el espacio. Los ojos de esas cabezas disparaban rayos láser con un alcance de 50.000 millas en el espacio. Las colas de Scorpion no solo podían cortar una nave estelar, sino que también tenían cañones láser, aunque eran cortos, con un alcance de 8 millas solo en el espacio. El Invid Super Carrier es una gran nave espacial que fue utilizado por el Invid Rigent. Fue utilizado como nave insignia y esperó alrededor de Otero donde tendió una emboscada a la fuerza expedicionaria robot que había llegado al planeta. Las unidades de la red bajo el mando de Breta y asaltaron el superportaaviones cuando fue destruido por una explosión de cañón sincronizado desde la nave TR Edwards, matando así no solo al Rigent sino también al guerrero Centraed y en el ataque. El Pursuer era una nave Invid casi indestructible que rastreaba su objetivo mediante misiones de protocultura. Estaba controlado por una y ahí era emplacable. El último persiguió al Farragoy y fue destruido en un fuego cruzado por los Sentinels y la Red. La Luna Roja, conocida como Kaderaki en Centraedi, era una gran superarma utilizada por los Invid en su conquista de la Tierra. Un vehículo interestelar que llegó a la Tierra como un cometa. Descrito como un supermecha, en apariencia parecía una gran esfera rocosa que medía hasta dos millas de largo. Sirvió como una colmena móvil para los Invid, y contenía un gran núcleo de computadora similar a un cerebro que tenía un enlace directo con rejes. Grandes aberturas en forma de cráter estaban adornadas alrededor del recipiente esférico, y algunas servían como colgadores para mechas Invid inorgánicos. La Luna Roja solía estar sumergida bajo el agua cuando no era enviada a sus tareas. Rejes desplegó la Luna Roja en una campaña de exterminio de la población Centraedi en la Tierra, matando a 15.000 de ellos. Esto se logró mediante una campaña selectiva de escaneo de los rastros de protocultura dentro de sus cuerpos clonados. La destrucción de estas aldeas llevó a que los Centraedi de la Luna Roja difundieran rumores a los que llamaron Kaderaki. Robotech, Invid War, Last Stop on the Lunar Railroad. Finalmente fue destruida por las células de resistencia humana lideradas por el coronel. Jonathan Wolf y el mayor John Carpenter. Becca Kate pudo volar hacia adentro, y destruir su núcleo central mientras atacaba su base. Robotech, Invid War, Robotech, Invid War 12, Boomfall. Los inorgánicos eran una especie de mecha robótica empleada por las fuerzas del regente Invid. Se utilizaron ampliamente durante el conflicto contra los maestros Robotech, participando en la conquista de Tyrol. Estas máquinas se utilizarían más tarde en la batalla contra los centinelas y sus aliados, la fuerza expedicionaria Robotech. Los inorgánicos no tenían libre albedrío, y estaban estrictamente controlados de forma remota por un cerebro Invid. Desarrollados por los Invid para reducir el aumento de sus bajas, y proporcionar un sistema de defensa automatizado para los sistemas planetarios conquistados, los inorgánicos fueron introducidos por primera vez por el regente Invid a mitad de las guerras Robotech. Originalmente, solo se utilizaban con fines defensivos, ya que las cualidades ofensivas de los inorgánicos eran dudosas. Sin embargo, en el momento del asalto de Tyrol, el regente hizo un uso extensivo de sus unidades inorgánicas. Los inorgánicos no son robots en el sentido estricto de la palabra, ya que cada unidad es incapaz de actuar de forma independiente. Cada mecha se controla desde un cerebro Invid centralizado que emite comandos a través de un canal subespacial, aún no determinado por la inteligencia Red. Cada cerebro Invid es capaz de controlar más de 2.000 unidades en combate o 5 veces esa cantidad cuando no se requiere mucha atención. El Oudion es otro de los inorgánicos del arsenal Invid. Al igual que todos los inorgánicos, el Oudion es una máquina no viva construida con el único propósito de llevar a cabo la voluntad del regente o el cerebro Invid. Aunque el Oudion participará en ataques ofensivos, está diseñado y utilizado principalmente como mano de obra en trabajos de construcción y detalle. Con 5,12 metros, el Oudion es un trabajador esclavo gigante, pero su gran tamaño y su voluminosa estructura conllevan una movilidad lenta. En tierra, el Oudion no puede superar los 60 kilómetros por hora, y puede saltar 10 metros de altura o de longitud. En comparación, el Invid Cougar puede correr hasta 257 kilómetros por hora y saltar 24 metros. En el agua, está casi incapacitado y se mueve a solo 10 kilómetros por hora. Lo que le falta al Oudion en movilidad y agilidad, lo compensa con creces en potencia de fuego y fuerza. De todos los Invid Inorganics, el Oudion puede soportar el mayor daño. Destruir la cabeza solo cegará a la máquina, y solo la destrucción completa del cuerpo desactivará el Oudion. El cuerpo fuertemente blindado resistirá repetidos impactos de láseres pequeños y medianos. Cada mano del Oudion cuenta con un láser compacto pero potente. Este láser, que parece la cabeza de un pájaro, se conecta a los tres dedos del Oudion y es desmontable. Este láser tiene tres niveles de intensidad, pero el alcance se reduce a medida que se aumenta la potencia. En el nivel de potencia más bajo, el láser tiene un alcance de 3000, y en el nivel de potencia más alto puede apuntar hasta 2000. El Scream es una bestia inorgánica brutal y viciosa. Ha adquirido el sobrenombre de Jackknife debido a las dos garras en forma de cuchillas que se extienden desde los dos enormes apéndices en forma de brazos. Sin embargo, en el combate cuerpo a cuerpo se utiliza algo más que la técnica de destrucción de cortar y cortar. Debajo de las horribles garras cortantes descansa un gran globo parecido a una mina que emite un gas nervioso tóxico que mata la mayoría de los mamíferos despotegidos. Una vez que se emite el gas, permanecerá en un área de aproximadamente 100 pies y permanecerá activo hasta por 16 minutos. Cualquiera que se encuentre dentro del área infectada sin un entorno autónomo morirá casi instantáneamente. Dado que no está vivo, sino un otómata parecido a un dron controlado por el cerebro Invit, es una máquina de matar particularmente feroz que no se ve afectada por gases, drogas, enfermedades, explosiones aturdidoras o falta de aire. El ojo sensor ubicado debajo de uno de los brazos es la única vulnerabilidad del Scream, pero se necesita acercarse lo suficiente para desactivarlo. Esto es extremadamente difícil debido a las tres garras, y la púa desagradable que adorna cada rodilla para lograr el máximo poder letal en el combate cuerpo a cuerpo. Aunque no puede volar, el Scream puede correr a 100 millas por hora a lo largo de una superficie nivelada, saltar 30 de altura y longitud, y nadar a una velocidad laboriosa de 5 millas por hora el Scream pateará, arañará, pisoteará y golpeará para destruir a su enemigo. Es verdaderamente uno de los oponentes más formidables que la red jamás haya enfrentado. El Invit Crane era un inorgánico no tripulado controlado por el cerebro Invit. Los Crane Inorganics fueron desplegados en Tirol. Los mechos eran casi indestructibles, pero podían apagarse eliminando el cerebro Invit. El objetivo principal de enviar inorgánicos era eliminar la oposición en la carrera que los Invit se estaban preparando para atacar. Los Cranes, que se utilizan principalmente como unidad de reconocimiento y asalto. Por este motivo, el Crane está equipado con un gran número de unidades de sensores. Los sensores primarios y más grandes están ubicados en la cabeza, la parte inferior del abdomen y en cada mano. Una característica única del Crane es que las manos pueden desconectarse del cuerpo principal y moverse por el suelo, impulsadas por los tres dedos que contiene cada una. Todo lo que ve el sensor en la mano se transmite de regreso al cuerpo principal, se correlaciona y luego se transmite al Invit Brain que controla la unidad Crane. Crane está diseñado para observar al enemigo y no para medidas ofensivas. Sin embargo, el Crane atacará en defensa propia, para defender un cerebro Invit, o si se le ordena un cerebro Invit, un soldado rojo o el propio regente. En consecuencia, el Crane tiene dos armas principales a su disposición, un láser montado y una lengua de energía. El láser montado se encuentra encima del cabezal del sensor, entre los hombros. El láser está fijo, por lo que Crane debe mover todo su cuerpo para apuntar. Su alcance es de 2000. La lengua de energía funciona como un látigo retráctil que puede desatar una carga formidable. Está ubicado en el receptáculo debajo del sensor de cabeza y tiene un alcance de 20. La lengua de energía no sobrecarga el suministro de energía del Crane ni es capaz de usarse ilimitadamente. El Hellcat, o Cougar, era una especie de drones Invit inorgánicos automatizados que fueron enviados al Tirol. Si bien el Puma se parece al gato prehistórico de la Tierra con dientes de sable en sus características físicas, la comparación termina ahí. Se trata de una bestia puramente mecánica que no necesita ni comida ni oxígeno para vivir. El Puma puede rastrear a su presa por varios medios. Puede detectar al objetivo mediante el olfato, la vista, señales de audio y, principalmente, rastros de protocultura. Cuenta con una excelente visión nocturna con un alcance de 2000. No hay armas en el Cougar. Se basa en morder, arañar y cortar con su cola extendida. Incluso sin la ayuda de láseres o cañones, el Cougar sigue siendo un oponente formidable y peligroso debido a su destreza, velocidad y programación de ataque feroz. En terreno llano, el Cougar puede correr a 160 millas por hora y saltar hasta 80 pies de distancia. Incluso en el agua, el Cougar se mueve y puede nadar a 40 millas por hora aunque puede operar en el espacio, el Cougar no tiene sistemas de propulsión a chorro ni a cohetes, por lo que no podría viajar. El Garn, apodado Vampiro, era un inorgánico alado utilizado exclusivamente por las fuerzas del regente. Estaba armado con una única torreta láser de 4 barras. Fueron encontrados durante la expedición pionera. El Garn, también conocido como Vampiro para las Fuerzas Expedicionarias Unidas de la Tierra, era un dron aéreo autónomo empleado por la facción del regente Inviz. Su misión era patrullar los cielos, y las regiones orbitales de los mundos ocupados por los Inviz. Como parte de lo que se conoce comúnmente como la serie 2D e inorgánicos, el Garn fue producido por la industria Carvarran durante su periodo de ocupación. Aunque no pueden funcionar de manera independiente sin una conexión directa a un cerebro Inviz, cuando están en combate, los Garns demostraron un notable nivel de cooperación en sus tácticas. Generalmente patrullaban en grupos de 2 a 8, y utilizaban tácticas como un solo mecho para atraer a las fuerzas enemigas emboscadas. Tras la captura de Carvarran, los Garns se convirtieron en una rareza relativa en el campo de batalla. El Garns fue creado basándose en el arte conceptual de Genesis Climber Mospeada. Fue incluido en Robotex Visual Archive, Genesis Climber Mospeada. Pequeños y valientes con alas vibrantes Inviz en busca de la flor radiante La vida conquistarán o destruirán a quien se cruza en su camino volar. Fue la Inviz, Fue la, conquistando todo a tu paso. Fue la Inviz, Fue la, tu batalla es como fuego. Insectos incansables con fuego en su corazón. Fue la Inviz, Fue la, sin limitazo.